¡Buenas tardes, buenas noches! Hoy venimos de tomar posesión después del ardo trabajo que muchos de ustedes hicieron por un anhelo. Porque Otto Pérez Molina fue el presidente de Guatemala y viene investido con la banda que así lo dice. Se acabaron los discursos de promesas. Ahora viene el cambio y vamos a trabajar duro por Guatemala. Quiero pedirles que no nos dejen solos, que nos acompañen en estos cuatro años. Porque el cambio lo vamos a generar todos juntos por Guatemala. Quiero pedirles también que así como en campaña sus oraciones estuvieron presentes estos cuatro años. Sus oraciones estén presentes para que el divino Señor nos dé sabiduría, nos dé humildad y sobre todo nos dé la fuerza para trabajar por Guatemala. Me siento orgullosa de ser la primera vicepresidente mujer que representa al 52% de la población a las mujeres de Guatemala. y tengo el enorme compromiso de las que están presentes y de las que están en su rancho comiendo tortillas y frijoles porque el cambio llegue hasta el último rinconcito del país y que nos sintamos orgullosas de que nuestra representante en la vicepresidencia de la República lo hizo con compromiso y con carácter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!